Van casi tres meses y el petróleo no deja las costas brasileñas. Varios han tomado lo que tienen a mano para ayudar a limpiar las rocas y separar la arena contaminada. Pero a ratos la tarea parece no tener final. Desde el 30 de agosto los brasileños se enfrentan a un derrame que hasta ahora ha afectado a más de 200 playas en nueve estados del noreste del país. Y aunque las autoridades aseguran que la mayoría de ellas ya están limpias, los problemas no se detienen para los trabajadores y habitantes de las zonas contaminadas. Sobre todo después que el presidente Jair Bolsonaro anunciara que lo peor aún está por venir. Al día de hoy más de 2.300 militares trabajan en las tareas de limpieza, una labor que pasó a sus manos después que el ministro de salud advertiera del daño al que estaban expuestos cientos de voluntarios que durante las primeras semanas comenzaron a ayudar sin la protección o la preparación necesaria, especialmente en el caso de los niños. No hay un caso como este en el mundo. No sabemos de dónde vino. Tenemos una sospecha y la Policía Federal está haciendo esa investigación con ayuda de la Marina. Pero es un caso totalmente inédito y tenemos que estar atentos. No está claro quién fue el responsable ni si hubo intencionalidad o no. Por eso ahora las autoridades brasileñas investigan lo que ocurrió, aunque ya tienen a un sospechoso, un carguero con bandera griega que traía petróleo de Venezuela. Al daño ambiental, uno de los más importantes que han tocado al país según distintas ONGs, se suma la baja en el turismo y el cierre de distintos comercios de las zonas afectadas, además de la muerte de al menos 81 animales, en su mayoría tortugas marinas. Una crisis que las autoridades temen pueda llegar a las costas del sur del país. Gracias.